Soy un casano, no me quiero mamá, mi papá me ha dicho que soy un único autor, un saludo al zorro, 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 un saludo al zorro. Un saludo al zorro, 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 ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Dice Francisco Nice Que dice que hoy va a soñar con usted Y es porque se enamoró Porque siga soñando Díganle que me gusta